En próximos meses se dará apertura al Centro de Emprendimiento Digital y Tecnológico Carlos César Puyana, iniciativa que cuenta con una inversión de 1.876 millones y que es liderada por la Administración Municipal a través de la Subsecretaría de Sistemas de Información y la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, con Parques Soft Pasto como ejecutor y quien adelantó una jornada de socialización para que la ciudadanía conozca la dinámica de inmersión para integrar los 10 primeros proyectos que harán parte de este centro. Realmente muy contentos por la acogida que ha tenido todo este proceso con la comunidad de emprendedores aquí en el municipio de Pasto. Este es un gran esfuerzo que estamos haciendo con la Alcaldía Municipal, con diferentes entidades para buscar que el emprendimiento se fortalezca en nuestro municipio. Hay una apuesta gigante que es la implementación del Centro de Emprendimiento Digital y Tecnológico de Pasto, un gran proyecto que busca que en el mes de octubre comencemos a trabajar por el nuevo desarrollo de una industria que es pujante, que tiene muchísimas oportunidades para los jóvenes, que es la industria de las tecnologías de la información y las comunicaciones. En la jornada se resaltó el impacto que tendrá el centro para fortalecer los procesos estratégicos que se generan en materia de tecnología en el municipio. El impulso que se le está dando a los emprendedores está enfocado a que se desarrollen empresas en las cuales generen trabajo y a su vez ese valor agregado que se está desarrollando, ese talento que se está buscando en nuestro municipio de Pasto, se lo vea reflejado también a nivel internacional. Luego de la jornada, los asistentes que postularon sus proyectos harán parte de un proceso de selección bajo la premisa de lograr el éxito en sus emprendimientos. Desde muchos ambientes.